El no me quiere querer Está jugando a las escondidas Tal vez no pienso volver Y me dejó una colección de heridas No me pregunto por qué Si la respuesta la sé Él no me quiere querer Quería una noche yo toda una vida Me duele hasta una piel Que no se roto de esta descocida No me pregunto por qué Si la respuesta la sé Si él no me quiere querer ¿Yo qué le voy a hacer? No me quiere querer Si él no me quiere querer ¿Yo qué le voy a hacer? No me quiere querer Los amo Lo manquillo Que todo era un juego yo ya lo sabía Quise meterme en esta calle sin salida Si no se muere mi esperanza se suicida Porque para amar nunca fui precavida Tan claras las señales yo buscando no es color Eso me pasa por usar de más el corazón A ver si aprendo por fin que mi madre Siempre tiene la razón Paso al frente y dos besos atrás Cerro la puerta y dos besos sin hablar No tiene nada de caso esperar Si no va a llegar Si no me va a amar Se me olvidó que lo tenía que olvidar Que su barquito de papel no puede entrar Que la velita se tenía que apagar Que no me va a amar Que no me va a pasar Si él no me quiere querer ¿Yo qué le voy a hacer? No me quiere querer Si él no me quiere querer ¿Yo qué le voy a hacer? No me quiere querer Si él no me quiere querer ¿Yo qué le voy a hacer? Si él no me quiere querer Si él no me quiere querer ¿Yo qué le voy a hacer? No me quiere querer Si él no me quiere querer ¿Yo qué le voy a hacer? Si él no me quiere querer, si él no me quiere querer, lo que le voy a hacer, si él no me quiere querer, él no me quiere querer. Muchas gracias.